Una de las cosas con las que me he topado a la hora de hacer reseñas de libros es el contenido problemático, aquel contenido que es defendido con frases como hay que aprender a separar la realidad de la ficción. Lo que lees no representa lo que piensas en la vida real. Vivan y dejen vivir. La ficción es solo eso, ficción. Nada de eso pasa en la vida real. Mientras yo no lo romantice, no hay problema. Y déjenme decirles que en realidad podrían tener razón. Aprender a distinguir entre lo falso y lo real es de suma importancia. Pero y entonces, ¿por qué no ha funcionado? Hola. Hace mucho que quería grabar este video, pero no sabía cómo es que la gente iba a reaccionar, cómo se lo iban a tomar. Así que vayan por su tecito, por su cafecito, porque este video se va a poner color de hormiga. ¿Sabes que te has convertido en una señora cuando dices color de hormiga? Tenía muchas ganas de hablar de este tema, más que nada porque tengo rabia acumulada. Desde que empecé a hacer reseñas de libros, en especial de ciertos libros que son considerados como problemáticos, siempre ha habido esta frase, siempre cuando intentan defender estos libros está esta frase de hay que separar la realidad de la ficción. Estoy un poco ya cansada de tener que leer este argumento, así que hoy vengo a hablar de este tema, voy a dar mi opinión. Así que antes de empezar, tengo que dar las advertencias pertinentes, porque luego me acusan de causar diarrea nerviosa. Los libros e historias que serán presentadas en este video son meramente por ejemplificar un punto o el contexto del punto. En ningún momento se usarán los nombres de los autores para desprestigiarlos, para insultarles o para faltarles al respecto en general. Por favor, no vayan a tirarle hate a los autores que puedan aparecer o las obras que puedan aparecer en este video. Esta no es una quema de brujas, ni mucho menos. Este video contiene testimonios de personas reales respecto a violencia, sus relaciones tóxicas y muchas otras cosas más que pueden ser un poco fuertes para ciertas personas. Así que si piensas que este te va a incomodar, te va a triggeriar y no la vas a pasar bien, te invito a que cambies de video. Tengo muchos otros videos que tal vez te puedan interesar, donde no nos ponemos tan serios y no hablamos de cosas tan fuertes. Y por último, lo que diré a continuación es únicamente mi opinión acerca de este tema. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con mi opinión. ¡Cuánta seriedad! Esto es raro en mí, la verdad. Creo que una cosa que rebosó el vaso fue cuando hice mi reseña de La Sibia, que es un libro catalogado como Dark Romance más 21, que se suponía que tendría que ser como spicy o hot. Y que acaso totalmente lo contrario en mí, pero bueno, ese es otro punto. Y que asimismo trataba ciertos temas que a mi parecer fueron temas muy mal abordados y desde una perspectiva romantizada. Y al principio cuando escuchaba esta frase, yo decía, bueno, tiene sentido. Hasta cierto punto, claro, es importante saber qué es ficción, qué se supone que no es real y qué son las cosas que sí son reales. Digo, si por ejemplo la protagonista está siendo maltratada y violentada por el perfecto interés romántico. Perfecto si consideramos que ser misógino, ser un maltratador, una... o prácticamente un delincuente es algo hot o deseable. Lo más normal sería pensar como, bueno, pero es ficción. O sea, nada de eso es real. En la vida real no existen un Hardin Scott, un H, un Ares Hidalgo, un Christopher Morgan. Ninguno de esos existe en la vida real. O sea, obviamente yo ya separé lo que es ficción y lo que es real. Pero, ¿qué creen? Este tipo de hombres sí existen. Solamente que no tienen el mismo nombre y no llevan los mismos rostros. Pero, ¿qué es esto de separar la realidad de la ficción? ¿Qué significa? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con multimedias, llámese libros, series, películas, webtoons, mangas, en su mayoría heterosexuales? También hay cosas muy cuestionables en las historias queer, pero de eso vamos a hablar después. Y que si le quitamos el filtro, rosita, las flores, solamente nos dejaría con una historia de un romance tóxico, misógino y altamente criminal. Y hay gente que activamente disfruta de leer o de consumir este tipo de historias que... Pero deja de juzgar y demonizar a las personas que nos gusta leer cosas turbias. ¡Nos estás ofendiendo! Como estaba diciendo, hay gente que genuinamente disfruta de esta multimedia, lo cual me parece que... No eres la policía de la moral. No porque lea ese tipo de cosas oscuras y dark romance significa que soy una mala persona. Cosa que es totalmente entendible. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan muchísimo los personajes de Moral Gris. Raya un poco en lo mmm... cuestionable. Tan solo mis personajes favoritos de un montón de historias es... Número uno, un güey que aplastó el 80% de la humanidad. Una señora loca que esclavizó un pueblo solamente para ella. Y un loquito de poder que se dedicaba a ser Dios. ¿Quién soy yo para juzgar? Obviamente disfrutar de leer sobre thrillers, gente desviviendo a otra gente, es completamente normal. Al final del día, lo bueno y lo malo son conceptos que cambian dependiendo de dónde te encuentres, por el contexto, por la situación cultural en la que vivas, etc. Tan solo pensemos en las películas de terror. En este tipo de cortometrajes, películas, libros, series, nos encontramos con personajes que, sin duda alguna, deberían de estar en la cárcel. Y en general tienen conductas problemáticas. Porque son los malos. Aquí el problema no es qué. Qué se supone que muestran, qué se supone que es, sino cómo. Cómo se muestran estas historias y quiénes están consumiendo. Y eso me hizo pensar mucho. Hay muchas historias de hipertensión, de acto, de violencia, de misoginia. Y la mayoría de este público, no voy a decir que del 100%, pero al menos un gran porcentaje del público de estas historias, son personas muy jóvenes. Cuando digo jóvenes, son extremadamente jóvenes. En la mayoría de las historias de este índole explícitas, me he topado con este patrón. Historias las cuales se basan meramente en la violencia, las relaciones íntimas, sin mencionar la forma tan ignorante que se tocan algunos temas. Que, o sea, sí, a mí me gusta que el interés romántico sea guapo, alto, perfecto, tóxico, celoso, manipulador, un delincuente. Pero eso sí, yo sé que en la vida real yo jamás estaría con un hombre así. Excepto que el cerebro humano no funciona así. Una de las cosas que aprendí en mi clase de psicología es que el cerebro no termina de desarrollarse hasta los 25 a 30 años. La parte frontal de nuestro cerebro, llamada corteza prefrontal, es una de las regiones que tarda más tiempo en desarrollarse por completo. Esta parte frontal del cerebro se encarga de las habilidades que tienen que ver con la planificación, establecer prioridades y controlar los impulsos. Como es una de las regiones más importantes y de las que más tardan madurar, es más probable que los adolescentes, como yo, participes en cosas riesgosas y no tener en cuenta los posibles resultados. ¿Estás diciendo que los adolescentes somos tontos y descebrados? Eso es súper ofensivo. Tú también eres un adolescente, uno inmamable. No porque sea joven, significa que soy idiota. Y estoy de acuerdo, el sentido común está con nosotros desde que nacemos, prácticamente. Pero las personas jóvenes en especial que están leyendo este tipo de cosas no saben que nuestro cerebro es sumamente maleable, lo que significa que puede cambiar, adaptarse y responder a su entorno. El descubrimiento de la plasticidad cerebral implica que nuestras actividades y experiencias van modificando nuestro cerebro, capacidad que se debe a que este órgano evolucionó para enfrentar las novedades de la vida y sobrevivir. Y si entendemos que nuestro cerebro es maleable, o sea, es fácilmente influenciado por el ambiente, el contexto en el que nos desarrollemos, esto pone una alarma al tema a tratar. Porque si un adolescente, ya sea de 12, 11, esté consumiendo puramente historias visualizadas con un montón de violencia, los resultados van a ser caóticos, van a ser terribles. Y si esto les parece terrorífico, ahora imagínense cuando les diga que la educación sexual se ha dejado en manos de este tipo de historias. Un momento, antes de que sigan viendo este video, tenemos que hablar del patrocinador de hoy. Y es que se trata de Jelly Cherry, una marca mexicana de accesorios que están sumamente bonitos, de verdad, es muy bonito. Muchos de ustedes me han preguntado que de dónde saco mis aretes, que continuamente se verán en mis videos, y es de esta página. De verdad, tienen un montón de accesorios, no solamente aretes, sino pulseras, llaveros, collares, libretas, lo que te imagines, está en esta página. Y la mejor parte es que es mexicana, entonces estarás apoyando del talento que se encuentra en mi país. Todavía tengo más sorpresas, porque Jelly Cherry nos ha ofrecido un código de descuento con la palabra BALU para un 15% de descuento en tus compras. Solo entra a jellycherrymx.com o te dejo el enlace en la descripción. Y sin mencionar que salgo en algunas fotos. Muchas gracias a Jelly Cherry por patrocinar este video. Antes yo escuchaba mucho este comentario y era que el no por estaba influenciando y estaba educando a una generación enorme de varones. Y con educación me refiero a que les estaba dando expectativas irreales sobre cómo sería tener una relación íntima con alguien más, en especial una mujer, objetificándolas. Lo que no sabíamos y lo que no nos habíamos dado cuenta es que lo mismo estaba pasando con nuestras chicas jóvenes. Y debido a que estos tópicos son considerados tabú por los padres, por las escuelas, estamos causando que nuestros jóvenes busquen la información en lugares peligrosos. Uno de los grandes ejemplos que tengo otra vez es con este libro, lo lamento. Tiene mucha tela, tiene de dónde cortar. Es que en un capítulo, la protagonista, Rachel, está teniendo una relación íntima, ya saben a lo que me refiero, con el interés romántico llamado Christopher Morgan, un señor totalmente detestable. Rachel le pide al coronel, al otro personaje, al varón, que use preservativo porque llevan bastante tiempo sin usarlo y ella se preocupa por su salud y su vida en general. Después nos damos cuenta que el varón no quiere usarlo. le dice que básicamente cuando ellos vayan a tener una relación íntima, ellos no van a usar preservativo porque él no quiere. Literalmente, el varón, el interés romántico pone en peligro la vida de la protagonista. Esto es lo que están leyendo un montón de niñas jóvenes. Y si ni la escuela ni los padres están hablando con nosotros acerca de estos temas importantes, porque tampoco se habla del consentimiento, algo sumamente fundamental, entonces encontraremos la información en otros lugares que definitivamente no son los correctos ni los apropiados. Si entendemos que el cerebro es sumamente maleable, significa que no solamente estamos aprendiendo conductas terribles, misóginas, violentas y que ponen en riesgo la vida de cualquier persona, sino que están internalizando el hecho de quedarte callada, no poder decir que no, es igual a decir que tiene el derecho de hacer contigo lo que ellos quieran. Al momento de realizar este video, les pregunté por mi Instagram que si alguna vez habían tenido alguna experiencia bastante mala a la hora de relacionarse con personas de manera romántica y que hayan sido fuertemente influenciados por las películas, libros, canciones, series que hayan visto y que por lo tanto hayan repercutido en su realidad. Y les sorprenderá saber cuántas personas dijeron que sí. Resulta que a los 15 años había leído la trilogía Culpables y quería tener una relación como la de los protagonistas. Supuestamente veía fácil el cambiar a alguien, gracias al libro y también deseaba sentir las mismas sensaciones que ellos dos. Pues se hizo realidad mi deseo a los 16, con alguien más grande que yo, no entrar en detalles con respecto a la edad. El punto aquí es que todo fue demasiado tóxico, a tal grado de que esa relación me ha dejado con más inseguridades de las que ella tenía. Ejemplo, se desesperaba si lo dejaba un rato. No podía ir ni siquiera al baño porque según él no le daba atención. Me echaba la culpa de todas las discusiones. No respetaba mis decisiones e incluso hacía planes sin siquiera pensar en si quería hacerlos o no. Hace años, cuando salió la primera película de After, la idolatraba tanto que de una u otra forma en mi cabeza me metí la idea de ser como la protagonista, pero al mismo tiempo empecé a socializarme para atraer hombres como Hardin. Apenas tenía 14 años y terminé una relación tóxica con un hombre mayor, en donde tuve que cuidar de él por los constantes intentos de... Nuestra relación fue impulsada por la idea de para el amor no hay edad. Terminé mal. Me dejé en vergüenza por las fotos y las situaciones en las que me sexualizaba y tuve que ir al psiquiatra para tratar de ver por mí misma y no por él. Una de las cosas que a veces no entendemos es que el cerebro toma decisiones sin nosotros estar conscientes. Así que aunque digamos que podemos diferenciar la realidad de la ficción, el cerebro no puede. Tanto es así que por eso existen las relaciones parasociales. ¡Ya fue mucho texto! ¿Qué se supone que son las relaciones parasociales? Son relaciones unilaterales, donde una persona experimenta sentimientos reales sobre otra persona que está completamente inconsciente de la existencia del otro. Para ponértelo fácil, es como por ejemplo los fans de ciertos artistas que comienzan a tener sentimientos reales, o sea, literalmente lloran, se ríen, se enamoran de sus artistas favoritos y pues obviamente los artistas no los conocen. Es aquí cuando nos damos cuenta que el cerebro no logra diferenciar las emociones que nos causan cosas reales de las emociones que nos causan cosas falsas o ficticias. Así que no, separar la realidad de la ficción no es suficiente. Ay, por favor, me vas a decir que tú nunca has leído una historia problemática. No vengas a hacerte la moralmente superior porque no te queda. Y es verdad, lo que yo busco con este video no es básicamente decir yo soy mejor que todos ustedes porque yo no leo cómo maltratan a una mujer. Porque no se trata de eso. Yo también me he llegado a topar con historias bastante cuestionables, pero creo que aquí lo importante es darse cuenta de las cosas en las que nos metemos cuando pensamos que somos muy maduros para nuestra edad. Una frase que odio y detesto totalmente. Todos alguna vez hemos consumido una pieza problemática, pero aquí la pregunta es ¿qué hiciste al respecto? ¿Esto significa que ya no se puede consumir nada que sea problemático o inmoral? No. El problema no es que las historias hablen de temas fuertes como relaciones tóxicas, uso o violencia, sino preguntarnos ¿cómo es que estas historias son compartidas al público? ¿Cómo es que se supone que transmiten un mensaje? ¿Siendo objetivos o romantizándolo? ¿Agregan violencia y elementos de moral cuestionable para el avance de la trama porque es una herramienta o puramente por el morbo y el hecho de shockear al lector? Yo no soy la policía de las historias, yo no soy la policía de la moral, yo no soy nadie para decirte qué debes de leer y qué no. Tampoco estoy aquí para decirte que eres una mala persona y que deberías estar en la cárcel o internada en un psiquiátrico porque te gusta leer cosas cuestionables. Lo que trata de decir es que, número uno, la mítica frase hay que separar la realidad de la ficción, no funciona, no sirve, no es suficiente. Y número dos, hay que cuestionarnos las cosas que nos gustan. Simplemente hay que consumir conscientemente. ¿Y a qué me refiero con consumir conscientemente? Me refiero a que debemos ser más críticos. Y me incluyo, yo también tengo que ser bastante crítica a la hora de tener que hacer reseñas. Al final del día, es mi trabajo. Hay que preguntarnos ¿por qué me gusta esto? Este personaje, a pesar de que es un misógino, me parece atractivo. Y entiendo que existan gustos culposos. Pero creo que también es importante tener en cuenta que a veces nosotros, como jóvenes, no estamos preparados para ciertas historias. Obviamente que la gente que le gusta leer este tipo de cosas lo seguirá haciendo. Lo que es verdaderamente importante y una muy buena manera de combatir este tipo de cosas es hablando. Y entender que la culpa no siempre es de las chicas jóvenes, como muchos dicen. Si una historia dice que es para más 21, es por algo, gente. Por eso es importante crear conciencia. Así que si eres un adolescente viendo esto, aún tienes tiempo para decidir qué clase de persona ser y qué clase de cosas quieres defender. Si eres un adulto o padre de familia, tú tienes la responsabilidad de hablar con tus hermanos, con tus hijas, con tus sobrinos, acerca de este tipo de cosas. Sin la necesidad de prohibir ni regañar, porque eso solamente crea más resistencia. También si eres un autor, tú también tienes una responsabilidad. Y es poner advertencias pertinentes en tus libros. Y si vas a tratar temas fuertes, también tienes la responsabilidad de hacerlo de la manera más profesional y con la suficiente información posible. Obviamente no podemos ser los niñeros de todo el mundo. No podemos estar vigilando que todos los niños del mundo, así le pongas mil y una advertencias a tus libros, que se supone que son para adultos, estoy casi segura que siempre llegará a las manos de alguien que no es un adulto. Para hablar con nuestros jóvenes, entenderlos, tratar de crearles un criterio propio, podrá salvarlos más de lo que nosotros creemos. Si el día de mañana, si tu hija, tu hermana, tu amiga, tu soberina, te encuentran con un libro como After, sabrá ser un poquito más crítico. El contenido problemático nunca dejará de existir, pero de nosotros depende qué hacemos con dicho contenido. Al final del día, la ficción es un reflejo de la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!